Tres diputados nacionales y una diputada del Parlacén representantes del PLC podrían ser destituidos tras una solicitud que introdujo la presidenta de ese partido ante el Consejo Supremo Electoral. La filiación y los despojara del cargo de diputado a cuatro diputados del Partido Liberal Constitucionalista que han estado violentando el estatuto, la ley electoral y, en fin, han estado violentando el mandato de los electores que los llevaron a la posición en la que están en este momento. Ya la presidenta realizó la solicitud al Consejo y esto se ha dado a conocer el día de hoy. Mira, la solicitud que se presentó es para el diputado Padul González, la diputada Yamile Bonilla del Parlacén, la diputada Marta Macoy que es suplente y la diputada Melba Luis que es del Departamento de León. También se le manda pedir que se le retire la filiación a uno de los miembros del SEM que no es diputado. En total son cinco los que van en la solicitud que presentó la presidenta. Vemos que nosotros sí estamos limpiando la casa y ellos han sido los conspiradores de no aplicar el estatuto y esa es una violación que es fraguada por estas personas y eso estamos bien claros todos, no solo María, es de todo nuestro partido liberal constitucionalista a nivel nacional. La falta de cumplimiento al estatuto ha sido conspiración de estas personas. El diputado Jimmy Blandón, aliado de Ozuna, descartó que estas acciones estén vinculadas a pactos con el FSLN. Mira, pactos con el Frente Sandinista no van a haber, no lo vamos a permitir las estructuras. Yo soy una persona que ha venido trabajando en el partido muchos años, aquí he crecido y no necesitamos, no lo vamos a hacer, Nicaragua no se merece, no lo merecemos nosotros y no lo merece el partido y que hagamos ningún trato con el Frente Sandinista. Lo que hablan, que uno es sandinista, quiero que me busquen en la foto del pacto, quiero que me busquen, quiero que me busquen, a donde estoy yo, quiero que he pactado. No le debemos el PLC, por el cambio, no le debe ningún favor al Frente Sandinista. El pasado 26 de noviembre, la esposa del exreo y expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, fue destituida de su curul en la Asamblea Nacional. En esa ocasión, en el plenario, hubo una evidente alianza con los diputados del FSLN. Cabe señalar que en una reciente declaración, el empresario Milton Arcia, utilizando el sentido figurado, indicó que sacarían con bombas fumigadoras a los zancudos internos del PLC. Marcos Medina, Noticias 12.